Querido Presidente Donald Trump, usted es el mayor hombre para dirigir América. Gracias por su liderazgo. Lo acepto muy bien protegiendo a este país. Las familias en América no pueden agradecerles lo suficiente por su generosidad. Sucuremos tanto. Tú eres el hombre. Eres el mayor hombre. Nosotros estamos sanando contigo. Muchas gracias Donald Trump. Muchas gracias Trump familia. Gracias.